Eh, vale, por aquí, por aquí, por aquí, cuidado, las... no, no, por ahí no es, las... eso, vale, las hierbas, estas incapacitan, si te incapacitas es como si te quedaras enrollado, tienes que darle al 1, vale, y como quitarte las otras cosas que te hacen mal. Otra cosa, cuando subes aquí arriba, dale al 1 varias veces, ya está, ya está, ya está, y ahora salta para atrás. Dale al 1, tienes que quitártela, tengo que quitártela yo. ¿Con qué te estás dando? ¿Con la llave? Suelta la llave. Utiliza el palo. ¿Dónde está? Vale. Bien, cuando vienes aquí, subes... Vale. Vamos a tener que ir por las flores, vale. Sin... sin pisar lo rojo. De la flor. Porque si no, te come. Vale, así, ¿ves? Vale. Llevo todo el rato con 0 vidas. Mira, otro perra abeja, pero pasa de bien. Vamos directamente al final. Primer, continuar aquí. Y ahora, importante, los cocodrilos con el látigo, ¿vale? Se duermen. Los sapos atraen. Vale. Vale, y esto era… No, 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 medio corazón me quedé. Llegué, y perfecto ¿Me ves? Hay un queso y no llego por él, mierda Bueno, pues que sea lo que Dios quiera Como tocamos el agua, estamos muertos ¿Dónde estaba la salida de esto? Estaba en lo alto, creo Sí, estaba en lo alto, está allí Y aquí Esto no se va aquí Vamos por aquí, vamos por aquí No, por aquí no Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí, perfecto Puto sapo Vale, oh, cuidado que nos pegan Vale, última parte Última parte Antes del boss Por aquí Estas se destruyen, ¿eh? Pisas mucho tiempo a ellas Vale La ves, allí De flor en flor Paso yo primero Cuidado con las tortugas que muerden Listo Ah, vale Cono es la última Esa está, la última Bueno, no recuerdo Esta creo que ayer la pasé De carrera No recuerdo Como la hice Vale Entonces ahora es Aquí Era aquí 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 Vale, bajamos aquí Dormimos al señor Dormí Dormí Tú, señor sapo Aquí 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 Ahí Ahí Y ahí Señor, qué pena Señor, qué pena Dormí 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 Ah, cabrón Ah, va Pues porque salté A una que tú destrozaste Y yo me caí Y tú saltaste Convito Ya, porque No sé por qué Me caí para abajo Claro que por arriba que no sea más cómodo el tema es que yo ahora voy por abajo que suena guay, molo uy una llave y tomo leche, tomo agua cruda vale, esta hermosa no no te di no dormí jefe por aquí el jefe va a hacer ondas expansivas vale, en el agua hay que esquivarlas, de izquierda a derecha y mientras romperle el el colgante vale, ves la esquirla cuando abra la boca, se la metes en la boca au no, también barre ahora a la boca a la boca eh que no me contó y no se la metí en la boca no 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 tienes que con el tabulador darle la boca no 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 ves, se la metes y ahora no 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 es más duro que o con uno eh porque me mató no sería de esquivar ¡Para adentro! ¡Venga yo duro ahí! ¡Venga yo! Que sepa quién manda ¡Oh! Dos burbujas y una moneda para continuar Pues listo Mundo 1 de Super Adventure Box terminado Tengo que ver que me dieron aquí Tengo 15 burbujas al final No lo mandacie ¡Estás bailando! Y cofrecito Ah, vale, espera Es verdad La fase bonificación Atento, ¿eh? Al detallazo ¿Lo he visto alguna vez? Vale A ver si te recuerda algo No te recuerda nada Street Fighter, tío Pero me pareció un puto detallazo Vaya hombre, en mi carro Me quedaban seis platos Para terminar de pagarlo Y ahora ya sí que le tienes que dar salida Me pareció un detallazo Vale Chao, server